Nací pobre, no me estoy quejando Solamente relato mi vida Y hay pa' todos mis amigos sinceros Los que traigo en mi lista, compadre Échale mi pachito Nací pobre, no me estoy quejando Solamente relato mi vida He pasado momentos felices Y otros tristes que no se me olvidan Me he caído pero me levanto Dejo el tiempo sanar las heridas Soy humilde pero no me busquen Porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta Quienes son los que jalan contigo Anotados traigo en mi libreta Una página y media de amigos Pero tiene renglones en blanco De unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista Porque fueron culeros conmigo Muchas veces la gente es injusta Si les pides prestado se burlan Que les cuesta decirte no puedo Porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron Veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar a esos güeyes cerqueros Que no sirven ni para la yunta Hay personas que elogian al rico Yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso Y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque tienes un peso Hoy lo tienes, mañana quien sabe Poco a poco te vas dando cuenta Quienes son los que jalan contigo Anotados traigo en mi libreta Una página y media de amigos Pero tiene renglones en blanco De unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista Porque fueron culeros conmigo Muchas veces la gente es injusta Si les pides prestado se burlan Que les cuesta decirte no puedo Porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron Veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar a esos güeyes cerqueros Que no sirven ni para la yunta Hay personas que elogian al rico Yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso Y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque tienes un peso Hoy lo tienes Mañana quien sabe Te creas porque tienes un peso Arte muy dulce Gracias por ver el video.